¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal Perdida en Corea y hoy estoy aquí en Issu, como pueden ver, que vamos a ver cómo se ve o cómo es un gimnasio de boxeo aquí en Corea y allí nos espera un invitado especial, así que vamos. Síganme y no se pierdan. ¡Hola a todos! Aquí estamos con David, el ex modelo, fotógrafo, videógrafo. ¡Vídeo! ¡Vídeo! ¡Hola! ¡Hola a todos! Aquí estamos en el boxeo de boxeo de boxeo, estamos en el mercado de korea, ¿no? Y hoy estamos aquí para aprender algo de boxeo. ¿Sí? ¿Estás listo? Sí. Primero, vamos a poner el back down, y luego vamos a hacer esto. David me va a poner las vendas que se fijan en las manos, así que aprendan cómo se ponen las vendas para que nos vayan a optimar. ¿Estás listo? Bueno, aquí tengo esto para ti. ¡Gracias! 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 10 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 18 18 19 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 20 18 20 20 20 20 21 21 22 22 22 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25